Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el patio de iguana Si se le va a calentar En el patio de iguana Si se le va a calentar Uchu chui que igual es tan feo Mire como se me vea Uchu chui que igual es tan loca Mire como abre la boca Uchu chui que se sumó al palo Uchu chui que ya se subió Uchu chui que busca su cueva Uchu chui que ya la encontró Uchu chui que se me tenia Uchu chui que ya se metió Uchu Y arriba el cielo el frito primo Que calor, que calor Una purihuana verde le dijo a una colorada Una purihuana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra, va a ser la temporada Vámonos para mi tierra, va a ser la temporada Una purihuana verde le dijo a una colorada Vierta como se ve en ella, no se ve en el calor Vierta como abre la voz, un chuchu y que se sube al palo Un chuchu y que ya se sube, un chuchu y que busca su prueba Un chuchu y que ya no anda, un chuchu y que se mete en ella Un chuchu y que ya se me tiró Un chuchu y que ya se ve en ella Bailando la iguana Bailando la iguana Bailando la iguana Mi raza Dice Chuchuchu y que igual está fea Dile como se pelea Chuchuchu y que igual está loca Mire todo en la boca Chuchuchu y que se sube el palo Chuchuchu y que ya se sube Chuchuchu y que busca su pueblo Chuchuchu y que ya la encontó Chuchuchu y que se detené Chuchuchu y que ya se metió Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más Uno más y nos vamos Dice Chuchuchu y que igual está fea Miren como se menea Chuchuchu y que igual está loca Mire todo en la boca Chuchuchu y que se sube el palo Chuchuchu y que ya se sube Chuchuchu y que busca su pueblo Chuchuchu y que ya la encontó Chuchuchu y que ya se sube el palo Chuchuchu y que ya se metió ¡Ehh! ¡UH! ¡Y arriba el chile frito! Ulua esa